El equipo está compuesto por profesores de distintas asignaturas, también compuesto por miembros del equipo directivo. Somos ocho personas que trabajamos permanentemente con un solo foco y con un solo fin, de mejorar la convivencia escolar dentro de la escuela. Y eso ha ido mejorando en la medida que nosotros vamos generando estrategias y vamos compartiéndonos y desarrollando acciones concretas que nos permiten llegar a los objetivos que nos hemos planteado cada vez que nos juntamos. Y bueno, creo que el equipo de convivencia escolar está a cargo de todo lo que tiene que ver con el buen trato hacia la misma comunidad escolar. Esto reflejado a partir de las conductas de los alumnos, como también esto transmitirlo a su familia. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo hasta el momento. Las reflexiones que se han hecho a partir de lo que sucede en el colegio, de lo que podemos hacer fuera del colegio, también es muy importante. Creo que la labor es tan fundamental que debiese perdurar por todos los años que quedan, tanto míos como de los profesores y de las nuevas generaciones que son ustedes. Considero que somos un equipo que nos preocupamos de los estudiantes, tratamos de escuchar sus preocupaciones, que se integran a los talleres deportivos, que tratan de disfrutar también los recreos, de todo eso. Nos preocupamos del buen trato hacia ustedes y hacia los profesores, hacia toda la comunidad educativa. Y entonces todos los equipos están en esta convivencia atentos a lo que a ustedes les pueda suceder, cuidándolos, interactuando, qué sé yo. Pero tenemos componentes de todos los estamentos. Por eso me parece que es un equipo que está muy bien conformado y que está siempre pendiente de llevar en esta escuela una buena convivencia. Porque así nosotros nos podemos enterar de las necesidades de todos ustedes los estudiantes. También ir detectando algunas situaciones, problemas que pudieran haber acá, algún conflicto para mediar y resolver esas situaciones. Ya para que ustedes se sientan seguros dentro de la escuela, eso es lo más importante. Porque el equipo de convivencia escolar se encarga de mediar a partir de todas sus herramientas que tiene para trabajar con los alumnos. Mediar en la conducta, mediar en lo que tratamos a las personas, en las actividades y talleres que tenemos tanto para los profesores como también para los alumnos. Entonces para que nos llevemos bien, tengamos un buen pasar, una buena convivencia, debe haber algunas personas que se preocupen de que esto suceda. Y para eso es el equipo de convivencia. El equipo de convivencia es el que se preocupa de que todos convivamos de buena manera en esta cantidad de horas que ustedes tienen desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, que es mucho tiempo. Bueno, son varias las actividades que hemos desarrollado. A partir de los talleres, tenemos una muy buena recepción de los apoderados, una muy linda organización con los niños, con los profesores que trabajan acá también. Aparte de los talleres también están, por ejemplo, el día de la convivencia escolar, el día de los alumnos, el día del profesor, jornadas de reflexión del Ministerio de Educación. Bueno, en fin, hay un abanico bastante amplio de actividades que desarrollamos al interior del colegio y que son planificadas en reunión de convivencia escolar. Bueno, las principales problemáticas que tenemos nosotros tienen que ver con los problemas de relaciones que existen hoy en día entre docentes, entre los apoderados, los mismos alumnos, los patios, los recreos. Siempre estamos viendo temáticas que tienen que ver con cómo se van abordando mejoras de lo que es el clima escolar. Una de las propuestas que tenemos hoy en día y que estamos abordando ya hace tres semanas tiene que ver con cómo disminuir los procesos de violencia en el aula. Eso ha permitido que estemos trabajando con la estrategia, estamos creando algunas acciones concretas que van a ir permitiendo desarrollar una nueva forma de poder enfrentar este aula. Se le está entregando alguna herramienta al docente para que pueda ir mejorando cada día más esta confianza, estos espacios que son tan importantes, ¿cierto? Dentro del aula, que es lo importante. Porque hasta afuera, hasta el año pasado, hemos logrado acciones concretas y hemos mejorado completamente nuestra realidad, ¿cierto? Pero faltaba todavía en el aula, porque sentíamos que todavía el profesor tenía problemas que se iban repitiendo y eso era una de las cosas que nosotros hemos estado hoy abordando. Uno de los problemas que hemos identificado, bueno, son situaciones que tenemos emergentes como por ejemplo algunos hechos de violencia, donde tenemos que buscar las mediaciones y negociar también para que haya un cambio con medidas reparatorias para todos los estudiantes porque la idea es que no se vuelvan a repetir esas situaciones dentro de la escuela para que ustedes como estudiantes se sientan seguros y tengan ganas también de seguir en un clima de un ambiente seguro dentro de la escuela. Bueno, generalmente el equipo de convivencia escolar soluciona bastante problemas de conducta. Ese es el mayor problema, los alumnos disruptivos. Pero como te contaba anteriormente, esa tasa ha bajado. Son poquitos. Yo diría que no son más de 12 alumnos cuyos problemas hemos tenido que tratar y tenemos que tratar en ese equipo de convivencia, que lo compone también la orientación, la señora orientadora, que los toman de forma individual. Y fija, pero fuera de las conductas disruptivas no ha habido mayores problemas. Lo que me ha motivado formar un equipo escolar tiene que ver exclusivamente con el concepto de la democracia y la participación. Creo que todas las cosas que van desarrollándose en los equipos tienen que ser apuntadas más que a resolver los problemas puntuales, sino que es cómo nosotros con las distintas miradas podemos lograr en forma conjunta llegar a un acuerdo que nos va a permitir tomar una buena decisión. Una decisión que compromete a cada una de las partes que está trabajando y además también que va a tener consecuencias súper importantes para nosotros. Como por ejemplo, mejorar el ambiente dentro del aula. Como por ejemplo, desarrollar talleres como lo vemos hoy en día. Todos son acciones que se van desarrollando y que hemos logrado de una u otra manera construir a partir de estas ideas. Yo creo que el resultado se ve en que ustedes puedan sentirse más seguros dentro de la escuela, que tengan a dónde acudir cuando tengan alguna dificultad y que también puedan tener un espacio para que ustedes puedan compartir sus opiniones, sus necesidades o incluso también saber cómo compartir con distintos niños que han llegado acá, porque si se han dado cuenta, llegan de distintos países a nuestro país. Entonces la gracia es que todos aprendamos a convivir con todos los niños de acá de la escuela. Mira, los resultados en materia de los docentes que participamos en este grupo es que estamos trabajando en equipo, estamos llenos de ideas, hemos concretado más o menos el 80% de nuestras ideas y hoy en día tenemos en un plan de mejoramiento esta acción ya instalada, que es lo importante, estamos en el proceso de instalación para poder abordarla, cierto, a futuro. Por otro lado, hemos ganado estos espacios democráticos para poder, cierto, tener la mirada y la distinta mirada tanto del aula como de los que estamos fuera de aula para resolver lo que hoy en día nosotros hablamos de la educación pública. Nosotros estamos permanentemente desarrollando acciones que van en mejora de esta educación. Por lo tanto, tenemos también objetivos que hemos logrado ya no solamente con los adultos, sino que con los niños. Ya hoy tenemos una tasa de violencia súper baja, súper baja, estamos más o menos abordando el 1%. Y eso obviamente que nos enocullece porque significa que estamos abordando temáticas responsablemente y estamos apuntando justamente a esos nudos críticos que teníamos. Por eso estamos contentos y son los grandes... Ahora, tenemos muchos más desafíos, o sea, yo creo que en la medida que más docentes, más asistentes quieran seguir participando en estos grupos de reflexión, que por lo pronto nos reunimos siempre una vez a la semana, son bienvenidos. Aquí toda aquella persona que se sienta capaz de aportar en beneficio de la comunidad, estamos con ellos. Otro dato importante. Esta semana logramos un acuerdo, un contrato con los chiquillos de acá, digo los chiquillos, que es la Junta de Vecinos de acá, de la zona de la 17A, junto con el Club Atacama, que hemos compartido ya alguna experiencia. Y ya logramos, por ejemplo, que un dato, que los vehículos de los profesores se destestacionen justamente en la cancha y con seguridad, porque habíamos tenido una cantidad de robos, ¿cierto?, a los profesores. También nos han facilitado la cancha para que los niños puedan hacer desdeportes. Y, bueno, todo lo que conlleva vivir en armonía con estas redes, que son tan importantes como estas redes comunales. Así que estamos súper contentos y ese es el desafío próximo, formar redes para ir desarrollando nuevas políticas a nivel ya no solamente escuelas, sino que como comunidad escolar, que ya va más allá de lo que nosotros tenemos aquí en la frontera.